El año pasado les mencioné la serie. Pero quiero básicamente mencionarles un poquito de estas aves migratorias. Por ejemplo, hay una especie de aves que les llaman los gansos canadienes. Esos gansos canadienes, es un hombre que son desde Canadá hasta aquí, donde van, y navegan, hasta mejor que el avión ese de Malasia, que se les salió haciendo el gano. Se pierden los gansos, no se pierden, van, 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 van y llegan hasta donde se llegan. Y así como esos gansos canadienses, hay un montonal de especies que migran. Y que migran distancia es muy grande. Y que cómo le hacen para seguir la ruta. Porque están chingados. Algunos dicen, pues es que traigo un registro, ya hay un instinto ahí que los guíe. Bueno, y me van a salir ese instinto que los guíe. Y aquí comenté cuando regresé ahora a Navidad, en California, sin haberlo planeado y sin haberme lo propuesto ni nada. Ahí en California fui a ver un museo y de repente estaban pasando una película sobre las mariposas mamás. Y lo comenté aquí en la iglesia. Porque, ¿dónde le empiezas la historia de los mariposas monarcas? ¿Cuál es el que le empiezas en Michoacán ahí en el mundo, chiquis? Eso es muy leve. ¿Tú lo has visto todavía, verdad? Estuvimos en Angangueo, que es uno de los santuarios. Fuimos. Está una hora de Toluca, pero por el lado de... Viajando desde Michoacán hicimos muchas horitas, pero pues es un viaje maravilloso. Vamos a poner que empiezas ahí. Michoacán, tú así en los santos mariposas monarcas. Ahí se ven en el invierno, ahí llegan el invierno. No se preguntan por momentos cómo llegan el invierno. Simplemente ahí pasan el invierno. Cuando ya se va a acabar el invierno, todos dicen, vámonos. Y se arrancan de... Y se van para acá, nada. Lo que le encanta el caso es que las mariposas que salen de Michoacán no llegan acá. Llegan por aquí al sur de los Estados Unidos. Texas, entre otras partes. Y ahí, en el sur de los Estados Unidos, tienen una serie de plantillos que están por ahí medio especiales que les permiten a ellos reproducirse, poner sus huevos y sobrevivir y todo. O sea, ya no me acuerdo el nombre de la planta, pero es una planta que se llama mil, quien sabe qué cosa. Que... No, mira, algo así. Que es una planta que si algún otro animalito se la come es muy amarga. Tan amarga que los otros animalitos no se interesan en esas plantas. Entonces, por eso la mariposa va y pone sus huevos ahí y nadie se los va a comer. Porque esa planta es muy amarga para otros insectos, y los perradores de hormigas, langostas, chupurinos, y lo que sea, nadie de las fotos. Pero son muy amargas. Y ahí depositan los huevos. Aquí en el sur de los Estados Unidos. No recuerdo cuándo se tardan en la sed, pero ponen los huevos. Y las mamás que pusieron los huevos se mueren y ahí quedaron. Y no van más allá. Pero algún tiempo después, un mes, dos, tres, no sé cuánto, no recuerdo ahorita cuándo, los huevecillos esos se desarrollan y nacen los más, las nuevas mariposas monarcas. Pues esas nuevas mariposas monarcas le dicen a la vecindita que están haciendo ahí, oye, vámonos, ¿para dónde? ¿para Canadá? Y se van para Canadá. Sin haber estado antes jamás en Canadá. Sus papás estuvieron. Pero ellos no. Y yo creo que en el camino se atoran otra vez y los que llegan a Canadá son las nietas. Las nietas de las que salieron de Michoacán. Y el hermano le dicen, ¿cómo le hicieron por allá? ¿Quién les dijo? Y por allá están las nietas en Canadá. Y luego empieza a hacer frío en Canadá y las nietas dicen, ¡hey, si ya va a hacer mucho frío, vámonos para Michoacán! Y pues, ¿dónde está Michoacán? Pues, ¿quién sabe si nunca hemos estado ahí? Ahí estuvieron nuestros abuelos, ¿no? Pero en Michoacán. Pero esas mariposas se arrancan y se van para Michoacán. Y llegan a los mismos árboles, a los mismos lugares, a los mismos que salgan. En la película lo dramatizan mucho porque hay un señor ahí. Hay un señor que decidió estudiar esas mariposas desde que era un adolescente. Un muchachito canadiense. Muchachito canadiense. Aquí están tantas mariposas y en el invierno se les aparecen. ¿A dónde se van? A mí se van y él nomás las relleva un lado y dice, ¿sabes, qué sabés, qué sabés? Pero la película narra todo lo que es el niño adolescente, luego joven y luego ya adulto. Se pasó años y años y escribiéndole a otra gente. Y, oye, de acá se fueron unas mariposas, ¿no las han visto por allá? Y luego se dedicaron a marcarlas. A marcarlas mariposas en Canadá y luego ese chavo canadiense ya viejito, porque ya estaba viejito, se consiguió acá unos colaboradores en México que les dijo, busquen esas mariposas a ver si las encuentran alguna vez. Y entonces acá un gringo que se casó con una mexicana en la barriera, en México, por todos lados, y subiéndose a los diez muertos y para allá y para acá y para todos lados, hasta que al fin se encuentran esas mariposas en Michoacán. Y luego dice, ¿cómo va a saber quién? Cuando están aquí en Michoacán, son las mismas que estaban en Canadá. No sabemos. Hasta que le dicen al viejito que es el canadiense. Dice, no, ya que se encontró alguna mariposa de igual a estar acá en Canadá. Pues ven a verla. Y yo quiso hacer su viaje desde Canadá hasta Michoacán para ver las mariposas. Parecidas o iguales a las que él conocía en Canadá, pero sin la certeza de que eran las mismas. Entonces las películas lo dramatizan y dicen que es cierto lo que les voy a decir en este momento. El viejito este llegó ahí al cerro este de ahí donde está el santuario de los mariposas monarcas. Y el gringo con su esposa mexicana ya se habían pasado meses y meses y meses buscando mariposas marcadas que habían marcado en Canadá y nunca habían encontrado ni una, ni una mariposa marcada. Entonces llega el viejito este canadiense, y ya el viejito con un bastón en todo lo que se ve por ahí. Y llega al cerro este donde están todos los mariposas monarcas. Cantado, el viejito y todo se sienta en un tronco. Y cuando está ahí en el tronco creo que se cae una rama de un grado y el grado de una mariposa que estaba pegada, que era una mariposa maracana. Un grado. Con el tronco y el tronco y el tronco se cae una rama de un grado y el grado de una mariposa que estaba pegada. Y entonces el viaje donde las mariposas que regresan a Canadá, perdón, las mariposas que regresan a Nachoacán, son las nietas de las que se fueron. Y la mamá y el papá se murieron en el camino. Y eso dice, ¿cómo es siempre? Y además esos animalillos, miniaturas, tan frágiles como están, y tan endebles, y tan... que cualquier vientecito me los manda a volar, pues se rientan las tres mil millas o no sé cuántas de a veces de la Canadá a Michoacán. Para mí. ¿Dónde? Para mí. O sea, para mí esa es una de las múltiples maravillas que tiene la naturaleza y los enigmas que tiene la naturaleza. Que yo no les cuento otra explicación, no sé, hubo un creador que se... Ahora, supongo que la mariposa viene de... Sí, ¿no? Ahí no me está mejor. Sí. Si ponen el huevecillo, el huevecillo, la larva que se llama, yo ponía la... Y es un momento en que algo les dice, debes de... O sea, todo eso, la metamorfosis y todo, pues es maravilloso en sí mismo, por supuesto. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que esa mariposa... ¿Dónde? Ni esta. Ni esta. Ni esta de alguien. Decidió volver a donde vivía trabó el instante. Y una ruta muy marcada. ¿Más bien? Es una ruta muy marcada. Sí. No es de que... Una se desvió. Un error. ¿Dónde? Sí. Bueno.